Sobra preguntarlo, pero ¿cómo te caería un aumento de sueldo? ¿Qué pensarías si te dijera que todas las probabilidades están a tu favor? Quédate para conocer el secreto más efectivo en este momento para garantizar un mejor salario, pero antes es crucial saber por qué es necesario obtenerlo. Básicamente, y lo he dicho antes, en tiempos de inflación, si no te aumentan el cheque o no sube por encima de la inflación, es como si te hubieran bajado el sueldo. Aquí está la explicación. El aumento salarial promedio de este año es del 3.3%, pero la inflación está en 8.5. O sea, ha perdido más valor tu dinero de lo que una empresa estaría dispuesta a compensarte. Para realmente ganarle, tendríamos que ir arriba de ese 8.5 por lo menos, para que en teoría nuestro dinero alcance para lo de antes. Estamos en el momento indicado para dar este salto. Pese a los temores por el estado de la economía, el mercado laboral está fuerte en Estados Unidos. Hay millones de ofertas de trabajo y en medio de renuncias masivas ha crecido el poder de negociación de los trabajadores. Por eso vamos directo a los siguientes pasos para que recibas el aumento que necesitas y que mereces. Explora el mercado. Antes de tomar alguna decisión, infórmate. Necesitas saber cuál es tu valor en este momento. Hay cantidad de bases de datos sobre salarios en Internet. Verifica si estás ganando lo que otros que hacen lo mismo. No te compares con otros compañeros de trabajo. Más bien, busca ofertas de trabajo y a reclutadores para darte una idea. Habla con tu empresa. Comparte tus necesidades, pero la inflación no es suficiente. Enlista tus logros, objetivos y lo que aportarás al equipo siempre que se pueda con números en mano. Empodérate. Cada vez es más difícil para las empresas encontrar trabajadores comprometidos y calificados. No solo eso. Es más costoso para un empleado reemplazarte con todo lo que eso implica que aprobar tu aumento. Y si eso no ocurre, aunque parezca extremo, considera cambiar de empleo. Tan no es extremo que casi 50 millones de estadounidenses lo hicieron durante el último año y que 4 de cada 10 trabajadores están considerando hacerlo. Lo importante aquí es que según las estadísticas, quienes han cambiado de empleo en los últimos meses consiguieron un salario 10% superior al que tenían. Ese sí es un aumento real. Cuéntame en arroba Javier Vegaú y el hashtag tu dinero cuenta si estás a gusto con tu salario porque en este contexto y bajo las circunstancias correctas, las empresas sí están dispuestas a pagar más por tu trabajo y alguien tenía que decirlo.